Hola, soy el pastor Caballero. Les invito a acompañarme hoy en un análisis sumamente interesante que llamaremos el hombre natural. Lo llamaremos el hombre natural basado en la descripción que da Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 y explica la principal y fundamental limitación que el hombre natural tiene y ya les explico o trataré de explicar qué es lo que la Biblia llama hombre natural. La Escritura dice ahí en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entremos entonces en materia. ¿Qué es entonces ese hombre natural? Es el hombre que comparte su esencia misma con otros miembros de la naturaleza y la creación como por ejemplo los animales. Los animales creados por Dios fueron dotados para su funcionamiento, para su operatividad si lo quieres decir así, para su vida. Fueron dotados con algo que nosotros llamamos instintos que son los impulsos naturales que determinan sus conductas, sus acciones y sus reacciones. El instinto más fuerte de todos en los seres vivos o como la animación o animales es el instinto de conservación, de proteger su existencia. Los animales tienen en nuestro concepto y tal vez en nuestra experiencia algún nivel básico de emociones. Tal vez no las pueden expresar pero las tienen y yo te voy a pedir que para esta clase hagas mucha memoria de los animales con que hayas interactuado, tus mascotas o los animalitos con los que hayas tenido algún tipo de participación. Estos tienen emociones, es indudable su capacidad de entristecerse, de alegrarse, de emocionarse agresivamente incluso. De hecho alguien me decía que el único que se alegraba cuando él llegaba a la casa era el perrito. Decía yo llego a la casa y como que no hay, lo único que se emociona es el perrito y me recibió batiendo la cola y entonces por eso se la cortaron para que no hubiera nadie dándole la bienvenida a la casa. Son elementos, son entes, son sujetos de emociones. Ahora, también creo que son sujetos de voluntad. Si has tenido que ver con la doma de potros, el entrenamiento de caballos, el primer paso de amaestradores es lo que llama quebrar la voluntad del potro, quebrar su voluntad y para quebrar la voluntad tiene que haber una voluntad que quebrar. Los animales tienen su voluntad, son capaces de tomar una decisión y permanecer en esa decisión o ajustarla a conveniencia y creo que hasta ahí ninguno está ofendido conmigo ni nada por el estilo de que diga que tus animalitos tienen emociones, que tus animalitos tienen voluntad, pero aquí de pronto ya empiezas a sentirte incómodo, pero déjame completar el análisis y tiene que ver con el hecho de que creemos que también tienen intelecto o inteligencia. Usted dirá, no, 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 no pueden tener racionalidad, no pueden tener intelecto, pero el término intelecto viene de intus legere, que significa escoger entre, significa saber elegir entre opciones. Entonces, que el fruto de esa elección, más que un condicionamiento mecanizado o amaestrado sea por una decisión espontánea, él decidió entrar aquí o aquí, hacer esto o hacer aquello, entonces podríamos decir que hay algún nivel de inteligencia y usted dirá, bueno, hasta ahí ya se está complicando la cosa porque les estoy reconociendo a los animales un nivel básico de emociones, un nivel básico de voluntad y un nivel básico de intelecto o inteligencia. ¿Dónde se pone más complicado el asunto del hombre natural o por ahora del animal natural? Cuando si digo que tiene emociones básicas, voluntad básica, intelecto básico, esos tres componentes los conocemos y los hemos conocido a lo largo de nuestros estudios como los componentes del alma. Entonces, estamos diciendo que los animales, entonces, a nuestro parecer tienen un nivel básico de alma, pues sí es lo que trato de decir. Algo, unos componentes que sumados, emociones, más voluntad, más intelecto, igual alma. Entonces, emociones básicas, más voluntad básica, más intelecto básico, igual un alma básica. Y déjame ponerlo de esa manera y no te escandalices, pues inclusive en el libro de Génesis, el capítulo 6, la escritura, hablando de esto que yo he decidido llamar alma hoy, o alma básica, la Biblia lo llama espíritu de vida. Y dice que cuando entraron los animales al arca, entraron en una pareja por cada uno de los seres en los cuales hay espíritu de vida. Entonces, la Biblia lo llama espíritu. Luego, más grave, entonces, lo que escribió Moisés allí en el libro de Génesis, más grave que lo que yo estoy diciendo. Poner, entonces, al animal en esa dimensión, tal vez, un poco elevada, para ponerlo también, obviamente, en comparación con este otro ser, el ser humano, que hasta ese nivel no es otra cosa, sino un ser que tiene instintos, especialmente el de conservación, y tiene emociones, voluntad, intelecto. Entonces, esto que les acabo de mostrar aquí, o esta gráfica, es lo que la Biblia llama el hombre natural, el animal racional, o el animal social, el sun politikon, como dirían los griegos. Este animal que comparte, este ser que comparte demasiados rasgos con el animal, pero que nos dice la Biblia dónde estuvo la diferencia. La Biblia dice que Dios sopló en él su espíritu. Yo, precisamente, creo que lo sopló a través del mandamiento, a través de la palabra, porque en el mandamiento está la vida. Sopló su orden, su voluntad expresa en su palabra, y al entrar en él, convirtió al hombre, ya no en un animal especial, sino en una imagen de Dios, en el hombre que refleja a Dios. Este es el hombre espiritual, este es el hombre espiritual. Ya lo entendiste, aquel hombre que está lleno del Espíritu de Dios, como Dios lo diseñó al comienzo. Pero recuerdas que rechazamos esa palabra, recuerdas que la orden de Dios la tuvimos en poco, y entonces, al echarla de nosotros, atención a este accidente, es cuando pretendo demostrar que el hombre dejó de ser un ser espiritual, pero no quedó como un ser animal, como el animal básico, sino que sus emociones fueron afectadas por haber estado en presencia del Espíritu de Dios, y ahora era un hombre con emociones de alta dimensión, con una voluntad especial y con un intelecto bastante superior, potencializado por la presencia del Espíritu Santo en su ser. Este sigue siendo el hombre natural, con mucha emoción, con mucha voluntad, con mucho intelecto, pero sigue siendo un hombre natural, y ese hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no los puede entender. ¿A qué he llegado entonces hasta este punto? Un poquito complicado, pareciera, y tal vez puedes estar un tanto confundido. Déjame decirte a qué voy. Creemos en lo personal, y hemos enseñado de esa manera, que cuando Dios formó al hombre y estaba en esa condición de hombre netamente natural, con emociones básicas, voluntad básica, intelecto básico, Dios sopló su Espíritu, y eso es lo que lo hizo diferente. Y tengo pruebas de eso, y una de las principales pruebas que tengo de eso eres tú. Eres tú antes de tener el Espíritu de Dios en tu vida, tus emociones eran básicas, tu voluntad era débil, y tu intelecto estaba condicionado hacia lo meramente natural, y ahora que tienes el Espíritu Santo de Dios, te das cuenta del tipo de persona que eres, la principal diferencia, ahora es una persona que puedes diferenciar y entender las cosas espirituales que se disiernen espiritualmente. Todo esto para llegar a este punto, en esta primera sesión, que quiero que reflexiones de verdad con todo corazón, y es decirte, mi estimado amigo, y mi estimado compañero de clase o estudiante, quiero decirte que lo que está actuando en ti es el Espíritu de Dios. Sé que en diferentes enfoques de nuestra cultura espiritual, evangélica, protestante, cristiana, como la quieras llamar, se determina la llenura del Espíritu Santo en la persona por cierto tipo de señales o manifestaciones, las cuales son muy respetables y muy válidas y muy anhelables todo ese tipo de manifestaciones según la Escritura. Pero hay dos cosas que son contundentes y en esto quiero centrarme. Lo que realmente manifiesta que el Espíritu Santo está en ti, es el fruto del Espíritu Santo en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todas estas otras cosas que tú ahora tienes como rasgo de tu carácter y que no estaban en ti. ¿Quién las está produciendo entonces si no es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién te motiva a dedicar estos minutos a ver una clase y a crecer espiritualmente y que Cristo sea formado en ti? ¿Quién tiene sed por lo espiritual si no es el Espíritu de Dios? La primera señal o contundente comprobación de que el Espíritu arde en ti es el fruto del Espíritu Santo. Pero esta que aprendimos hoy, en 1 Corintios 2.14, es una clave importante. Eres una persona capaz de entender las cosas espirituales. Partamos de, antes de entenderlas, capaz de interesarte por las cosas espirituales. No te engañes. Ese interés que tienes por aprender más, por crecer, por conocer más de Dios, no te es natural, no es del hombre natural, no es de los animalitos. Y así quieras entender que los animales están alabando, realmente es una diferenciación contigo. Tú eres una persona interesada en las cosas espirituales. Si no, no estarías viendo este video. Estás viendo esta clase porque estás interesado en lo espiritual. ¿Sabes de dónde viene ese interés? Te han convencido de alguna manera que faltan algún tipo de señales para que tú puedas estar seguro de que el Espíritu arde en ti. Yo te digo, que estés viendo este video, que estés interesado en lo espiritual, es una clara señal de que hay un fuego que arde en tu interior, que te pide más y más y más de Dios, más y más crecimiento. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Porque el hombre natural no disierne las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y tú las puedes y no las puedes entender y tú las estás entendiendo y para ti no son locura. Luego hay una sola explicación. No eres un hombre natural. Eres un hombre sobrenatural. No eres una mujer natural. Es una mujer sobrenatural. En ti mora el Espíritu Santo de Dios. Por eso te impulsa a buscar de Dios y a conocerlo más. Primera etapa de nuestro estudio sobre el hombre natural y primera conclusión del humano natural. Tú no eres un humano natural. Escúchame. No estoy diciendo que eres X-Men o algún tipo de superhéroe de Avengers o algo por el estilo. Pero sí estoy diciendo que no eres un humano natural. Por el Espíritu de Dios eres un humano sobrenatural. Y eso es lo que te lleva y te inquieta a buscar en cada momento más de Dios. No te pierdas el segundo análisis de esta serie de clase. Es un placer estar contigo compartiendo la palabra. Es un placer que a ti te interese y ya sabes por qué te interesa. Soy el Pastor Caballero. Que Dios te bendiga.